¡Levanta el boludo de los llaves! ¡No queda cada uno más atractivo! ¡Mucha! ¡No la comas, Micha! ¿Quieres que las hacen, por favor? ¡Se hace más atrás porque es mucho calor! ¡No la comas, Micha! ¡Vamos, Moffar y Saúl! ¡Vuela! ¡Ay! ¡Que fue ella! ¡Qué es carro! ¡Me veo atrás, amigo! ¡Hay alguien que me haces! ¿Cómo está? ¿Estás de pactar los pitypines? ¡Pitypina, Gris! ¿Pitypina? ¡Pistofina! 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 ¡Pero no algo más que ella! ¡Pero no quiere nada con él! ¡Pistofina! 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 Se le queda el hielo, se le queda el hielo Se le queda el hielo Se le queda el hielo